Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No necesariamente sobre este tema, pero sí es una historia literaria justo encarnada en todo este conflicto armado en esa región del mundo. Yo le agradezco muchísimo que haya venido aquí al estudio al escritor Yishai Sarid, que nos viene a platicar sobre esta novela que por supuesto tiene no solamente a todo el mundo literario, sino a todos los que ya la han tenido en sus manos, los tiene fascinados por la historia que nos cuenta, el poeta de Gaza. ¡Bienvenido! ¿Cuándo decidiste y por qué decidiste escribir esta historia? Yo publicé en Israel en 2012, después de pensarlo mucho y después de un proceso de creación en mi mente, y habla sobre una cuestión con la que vivimos cotidianamente en Israel, que es el conflicto que tenemos con los palestinos. Quise escribir un libro sobre la gente, no como en las noticias, no como en la televisión, sino hablar sobre personas reales, sus sentimientos, personas que pueden amar y pueden amar a otros, que pueden ser amigos entre sí, y que pueden mostrar otro aspecto de esta historia. Justamente para quienes no entendemos del todo las raíces de ese conflicto, nos parece a veces incomprensible que seres humanos de carne y hueso, de repente lleven, pues no estos meses, no este año, ni siquiera esta década, confrontados muchas veces por la idea de Dios o por un pedazo de tierra. Esta historia que tú nos cuentas es justamente la historia de personas de carne y hueso que van más allá de todos esos enconos históricos. De hecho, creo que las personas son víctimas de esta historia, del mundo entre las religiones y todas las cuestiones políticas, porque la mayoría de las personas solo quieren vivir una vida ordinaria, común y corriente, criar a sus hijos en paz, tener un trabajo, en lugar de estar en una guerra de más de 100 años, en una guerra entre dos pueblos, que sucede en un territorio muy pequeño. Todo el territorio es de aproximadamente un 2% de lo que es el territorio general de la Ciudad de México, de todo el territorio mexicano. Entonces, en lugar de resolverlo de manera lógica, ambos lados nada más están peleando entre sí. Cuéntanos de tus personajes. Tell me about your characters, please. Mi personaje principal se dedica a hacer interrogatorios para el Servicio Secreto de Israel. Israel tiene un trabajo muy difícil de interrogar a los sospechosos en operaciones antiterrorismo. Y entra en una etapa en su vida que es muy oscura. Y él se gira su mentalidad a la violencia porque está muy frustrado. En el fondo es una persona buena. Pero debido a su trabajo y debido a la situación, se convierte en una persona violenta y no ve ninguna esperanza. Ahora entra en una misión especial encubierta en donde se tiene que reunir y conocer a una mujer, una mujer atractiva e inteligente que vive en Tel Aviv, que es la ciudad donde yo vivo también. Y tiene un amigo que es un poeta palestino, un intelectual. Y a través de él, tiene que alcanzar a buscar a quién es el hijo, que es el objetivo principal, porque el hijo del poeta es un terrorista. Entonces parece que desde el principio, en principio suena como un plan muy bueno. No, es encontrar al terrorista y matarlo. Pero en realidad es más complicado. Y se mete en muchas más complicaciones de amor, de amistad. Y entonces tiene que cambiar su punto de vista sobre las cosas. Esta novela ha sido galardonada con el Gran Premio de Literatura Policiaca de Francia en 2011 y es finalista del Premio Literario Internacional Impact en Dublín 2012. Es una novela de intriga en donde, la verdad, y hay que decirlo, yo creo que la búsqueda a lo que al final lleva a estos personajes y a nosotros de la mano es a encontrar la bondad y la humanidad que todos llevamos dentro. Claro, ese fue mi objetivo. Eso es lo que traté de hacer. Y me da mucho gusto que en el mundo, alrededor del mundo, hayan encontrado esta novela interesante y que pueda presentar el aspecto humano al mundo entero sobre lo que sucede allá. Y me da mucho gusto que los lectores mexicanos hayan acogido este libro. Muchas gracias por venir, Yishayi Sari, del autor de este maravilloso libro que además ya lo pueden encontrar a la venta prácticamente en todos lados. Ya está prácticamente en todos lados. Y leerlo y además nos va a permitir en este otro lado del mundo entender realmente el conflicto que lleva décadas, prácticamente un siglo, en esa región del mundo. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. El Poeta de Gaza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.